Muy buenos días, estamos en la avenida Banzer, kilómetro 9, a la altura de la zona La Chonta. Y este es un movimiento de vecinos de cerca de 30 condominios, urbanizaciones que están bloqueando la ruta al norte, que une al departamento de Santa Cruz con el municipio de Guarnes, con el departamento de Cochabamba, está cerca del aeropuerto Viru Viru, y los vecinos están bloqueando porque están exigiendo varias demandas al municipio de Santa Cruz, principalmente por el tema de pavimentación. Están afectados porque es muy complicado los accesos, y están exigiendo una serie de demandas al municipio de Santa Cruz. Vamos a conversar en estos momentos con los voceros. ¿Cómo están? Buenos días. Por favor, coméntenos cuál es el motivo de esta movilización. Buenos días. Somos los vecinos de la zona noroeste que nos vemos enclaustrados entre el congestionamiento de la avenida Banzer y la paralización de obras de la radial 26. Sucede que para poner solución a este martirio que vivimos todos los días de no poder circular, más de 50 mil familias tenemos una sola salida a la avenida Banzer. Perdón, 50 mil personas, más de 25 mil familias. Sucede que para la solución de este descongestionamiento de la avenida Banzer se puede pavimentar, abrir el canal Pedro Vélez, la conclusión de la pavimentación de la radial 26, también la pavimentación del canal Remanso, avenida Canal Remanso, y la apertura del décimo anillo que está por el colegio Cámara. ¿No hay atención del municipio? No, no hay atención. ¿Hace cuánto vienen con esto? No hay diferencia. Hemos presentado una serie de notas, hemos tenido audiencias públicas, ha venido obras públicas, ha venido la subalcaldesa, pero no hay respuesta. Nos siguen y nos siguen postergando. Esto venimos gestionando ya desde la anterior gestión. En esta gestión del alcalde Johnny Fernández hemos estado presentes en muchas reuniones, hemos mandado en marzo, mayo, a septiembre y no hay respuesta. ¿Y a qué van a pasar? ¿Esto es indefinido? ¿Van a permanecer? No, inicialmente este paro es por 24 horas. En caso de que no haya un diálogo con el gobierno municipal, vamos a tener asamblea esta noche para tomar otras medidas de presión, que lamentablemente tenemos que tener este recurso porque no nos queda otra, porque la zona norte ha sido olvidada. Parece que esta zona, el señor alcalde se la ha tomado porque aparentemente, por las versiones que hemos tenido, no tiene ninguna voluntad de colaborar, de cumplir sus obligaciones porque no es un favor con la zona norte. Con mucha alegría vemos que en otras zonas, zona sur, zona oeste, están haciendo obras, pero la zona norte, como no ha ganado aparentemente en las urnas en la elección de la alcaldía, se ha tomado con esta zona y no quiere hacer nada por el bien de esta zona. Muy amable, gracias. La palabra de los vecinos que están en representación de muchos que están organizados realizando este bloqueo de 24 horas, ustedes ya lo escucharon, y que vamos a mostrar que ya ha llamado la atención de la Policía Nacional, quien está en el lugar, han venido a verificar y posiblemente exista un desbloqueo por parte de la Fuerza del Orden. Ahí están hablando con algunos de los vecinos, tratando de interceder para evitar más bien un conflicto mayor. Están apostados muchos de los vehículos, varias camionetas con efectivos policiales que podrían iniciar un desbloqueo, pero eso solamente se está intentando dialogar, poder mediar con los vecinos. Los vecinos que reiteramos están organizados exigiendo esta demanda al alcalde municipal, Johnny Fernández. Vamos a mostrar también la afectación que existe como parte de esta media depresión. Reiteramos que los vecinos dicen que ya esta demanda viene desde la gestión pasada, es decir, de Angélica Sosa, de Percy Fernández, pero no hay atención ya en esta gestión de Johnny Fernández. La afectación es grande, hay muchos camiones varados con mercadería. Hace minutos atrás se levantó otro bloqueo que estaba cerca de Guarnes y que ahora se topan con este bloqueo ya llegando a Santa Cruz. Ahí están también los afectados, hay muchos transportistas afectados. Vamos a consultar. Buenos días, ¿están también ustedes afectados como transporte? Sí, afectados tres días ya aquí, desde el día lunes. No sé qué es lo que quiere aquí esta gente, perjudicándonos a nosotros. ¿De dónde vienen? Desde Cochadamba. ¿De qué me quedaría atrás ustedes? Dependiendo, son productos. ¿Por ejemplo qué trae usted? Cerámica. Cerámica. ¿Usted vive desde Cochadamba? Cochadamba. Y esto ya desde el día lunes bloqueado. Y no nos dejan pasar. ¿Estaba en otro punto de bloqueo usted? Estaba en Guarnes. ¿Ya? Ahí por hoy dice el Paz, sí. Y de ahí venimos avanzando, venimos avanzando. Y nada, aquí la gente también no sé qué es lo que quiere. ¿Ya? ¿Usted también, usted de dónde viene? Bueno, yo vengo desde La Paz y estamos aquí, sin poder pasar. En el bloqueo de Guarnes estábamos desde antes ayer. Y ahora, mira, acá también otro bloqueo. Que son una minoría, pero yo quiero que nos dejen pasar. ¿Usted qué mercadería tiene? Estoy encargado de cuadernos. ¿Cuadernos? Sí. Ya. Entonces, ¿un perjuicio? Sí, es un perjuicio para nosotros. Es cada vez. No han querido ni darnos ni un cuarto intermedio. Anoche les hemos rogado. Hemos dialogado, se han cerrado. Pero aún así, esta mañana pensé que las autoridades han atendido sus demandas. Pero creo que siguen todavía con el bloqueo. Bueno, muy amable. Gracias. También la otra parte, no los afectados. En este caso, transportistas que vienen de diferentes partes del país. Inclusive desde Chile, con mercadería, cuadernos, cerámicas y otros productos que están llegando a Santa Cruz. Es larga la fila de camiones varados, de transporte pesado, que están afectados y que no pueden pasar hacia su destino final. La ciudad de Santa Cruz, por este bloqueo instalado por parte de vecinos. Retiramos más de 30 condominios, de más de 30 condominios y organizaciones que están en la zona norte. Son aproximadamente unas 50.000 personas que están en esta zona, afectados por esta falta de atención por parte del alcalde municipal, Johnny Fernández, que es a quien están demandando la atención con esta medida de presión que tiene previsto estar instalado 24 horas y luego ya tomar otras medidas si no existe una atención a este movimiento por parte de los vecinos. Vamos a estar informando enseguida nomás de cómo se desarrolla esta situación. Aquí en el kilómetro 9 de la zona norte, que une a Santa Cruz con el municipio de Guarnes.